Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Vanitans y vosotros estáis conmigo acompañados de la mano de nuestro querido videojuego Plantas contra Zombies, el cual tenéis disponible en Origin durante tres largos días para ir probándolo, ir interactuando en este mundo tan animado, tan divertido y tan peligroso a la vez, vamos a ver si le podemos dar, ahí está, acabamos de darle y bueno pues es un juego que bastante, bastante tiempo me ha llevado para investigar, para ir a ver, para probarlo uy pues me estaban dando, vamos a ver por dónde, está la planta y bueno pues finalmente lo he visto que estaba totalmente gratuito durante tres días en Steam, mirad este, mirad este que nos está campeando por aquí y he decidido probarlo porque bueno hay que darle una oportunidad a todas estas, mirad este a todos estos videojuegos que son de animación hay que darles una oportunidad y bueno pues intentar jugarlos y pasárnoslo bien ups, ups que me estoy llevando bastantes hostias por aquí y bueno pues os recomiendo que lo probéis, que juguéis y que me contéis vuestra experiencia en los comentarios y si os animáis a jugar una partidilla conmigo pues oye, quien sabe, podríamos grabar un episodio y como tiene el modo de multijugador pues si os animáis durante estos tres días me avisáis por el canal en los comentarios o me mandáis un privado a Youtube, no hay ningún problema, en redes sociales también y nos podremos manos, a ver por aquí, en aquí, no, no le he dado, no le he dado, ahí está nos podremos manos en la obra para crear nuestro precioso mundillo o sea, por aquí, dónde está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, mirad las dos plantitas vale, voy a intentar esconderme, a ver, a ver, a ver, porque me acaban de, uff, me ha venido este madre mía que me habían salido tres, me acaba de matar clicker 6915 no pasa nada, ay me estaba reviviendo mi compañero, maldita sea, por qué, por qué, por qué no pasa nada, revivimos para no ocupar demasiado tiempo aquí un compañero nuestro, veis la skin que tiene, está bastante divertida, es un zombie vestido de jugador de rugby americano o de fútbol americano, mejor dicho y bueno, pues tenéis bastantes skins, bueno, estáis también la de ingeniero, la de científico loco que es la mía que tengo y bueno, pues la careta es la misma, pero bueno, solo que compartimos una misma afición como así se puede decir a ver quién ha ganado, sorpresa, sorpresa, sorpresa y hemos ganado nosotros hemos obtenido 50 moneditas, bonus de victoria y monedas totales 2550 los zombies han ganado bueno chavales, hemos quedado, no sé si en uno de los últimos no hemos derrotado a ninguna plantita no hemos tenido la ocasión vamos a hacer más gameplays de este impresionante videojuego la siguiente ronda es en 50 segundos, como veis la voy a grabar, vamos a ver cómo ha salido y bueno, espero que os haya gustado este gameplay no olvidéis pasaros por mi canal para ver más gameplays sobre este videojuego y demás no olvidéis darme una suscripción se agradece, un like, un comentario si es posible, un favorito unidos a mis redes sociales también a mi comunidad que la acabo de crear y bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo de verdad cada 10 somos más gracias a vosotros y nos vemos en el próximo gameplay un saludo y hasta la próxima